Música Adornado con ángeles y colores propios de la Iglesia Católica, trabajadores de la Asamblea Nacional aperturaron este 19 de noviembre el altar dedicado a la Madre de Dios en la avenida de Bolívar a Chávez para el deleite de todos los nicaragüenses devotos de María. En este mes, o más bien en estos días alegrísimos en que estamos celebrando a la Madre de Dios, la Virgen Santísima, los estamos invitando a todos los nicaragüenses para que vengan a disfrutar de estos bellos altares que hemos elaborado con mucho amor para nuestra Madre, para que vengan a disfrutar, les carten a nuestra Virgen, los esperamos, estamos en la avenida Bolívar, saludos para todos y aquí los estamos esperando todos los días y todo el día para que vengan. Música Sencillo, pero en la sencillez está la elegancia, es muy lindo y ha sido elaborado por trabajadores de la Asamblea Nacional. ¿Qué podemos destacar de este altar? Bueno, primero puedes observar la dificultad donde se construyó, ¿verdad? Está en medio de dos árboles, sobre todo la naturaleza pues tiene que permanecer ahí intacta. Se hizo el esfuerzo de recrearlo en medio de dos árboles, siempre los símbolos de los ángeles, ¿verdad? La paloma, que es el símbolo de paz, que es la paz que tanto promovemos y queremos seguir cultivando en nuestro país. En este altar construido por trabajadores de la Asamblea Nacional se rescata la espiritualidad, con el objetivo de que quienes le visiten puedan sentir esa conexión especial con la Madre de Dios. Sentí cuando estás aquí una aura especial donde vos puedes ver y esos colores te llaman la atención y es vistoso y aparte de eso te hace reflexionar sobre el momento que estamos viviendo, la época de compartir, la época de celebrar todo como familia y como unidad de todo, ¿verdad? Este altar dedicado a la Virgen Concepción de Amarilla estará abierto para todos los devotos de la Virgen a partir de las 5 de la tarde. Su ubicación es de los semáforos de la Asamblea Nacional, media cuadra hacia el sur. Con cámara de Rubén Castro para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena.